Ya podemos reclamar los tokens de la Mincoin de DOX, una Mincoin dentro del ecosistema de Telegram que actualmente cuenta en su comunidad de Telegram con más de 15 millones de seguidores y en su canal de Twitter tienen más de 3,6 millones. La verdad que es brutal porque es una cantidad super bestia de gente que ya está recibiendo estos tokens. Además también la moneda será listada el próximo día 20 de agosto, tanto en el exchange de Bybit como también el de OKEX. Seguramente será listada en Binance o en otros exchanges de primer nivel y todo esto va a hacer que la adopción de esta criptomoneda sea bastante considerable. En este vídeo te vamos a mostrar cómo reclamar estos tokens, ya que todos y cada uno de nosotros, únicamente por tener nuestra cuenta de Telegram en función de la antigüedad, si hemos invitado amigos y demás, pues tendremos estos tokens de forma gratuita. El tema de las Mincoins, ya sabemos cómo está de cara a este nuevo mercado artista, es una auténtica salvajada. La gente compra Mincoins como si fueran niños dentro de una tienda de chuterías, comprando y vendiendo cualquier cosa, por lo que es muy probable que tengamos unas fuertes subidas en este tipo de criptomonedas, pero en particular en esta de DOX. Este vídeo será muy rápido y muy breve, ya que realmente poder retirar estos tokens es muy sencillo, no tiene prácticamente ninguna dificultad, pero adicionalmente esta semana hemos estado compartiendo diferentes vídeos, en los cuales te mostramos diferentes opciones para ganar criptomonedas de forma totalmente gratis, entre ellas y dentro de la misma blockchain de Telegram, en este caso, podemos llevarnos la criptomoneda TomCoin gracias al Launchpool de Binance, simplemente haciendo staking con nuestros BNBs o con nuestros FDUSD, con un dólar digital. Es muy simple, todavía quedan 17 días para poder llevarnos estas recompensas, estamos reclamándolas constantemente y además también tenemos este Super Earn, con lo que vayamos ganando de el Launchpool, lo podemos meter a Super Earn durante estos 20 días también y nos van a dar hasta un 300% de rentabilidad. Además de esto, estamos haciendo sorteos en los tres últimos vídeos, este incluido, tenemos también el anterior vídeo que te explicamos todo sobre el token de TED, el token del exchange de CoinEx, por cierto, si no tienes cuenta tanto en CoinEx como en Binance, te dejamos links de registro abajo en la descripción del vídeo con bonificaciones y también con descuentos de por vida. En el caso del de Binance, si no tienes cuenta, te van a dar 10 dólares totalmente gratis por crearla con nuestro enlace. Pues bien, estamos haciendo sorteos en los vídeos, en este de el token de TED estamos regalando 500 tokens TED, el equivalente a unos 70 dólares, y en este de Binance estamos regalando 10 dólares, al igual que en este vídeo que estás viendo actualmente. Para participar es muy fácil, simplemente debes estar suscrito al canal, dejarte un comentario con tu opinión, en este caso sobre la criptomoneda de DOX, y también estar suscrito a nuestra comunidad de Telegram, ya que por allí anunciaremos a los ganadores. Es muy fácil y lo vamos a hacer en todos y cada uno de los vídeos, por lo que te animo a que te suscribas, te dejes un like y nos dejes también un comentario. Así que bien, pasemos ya a ver cómo podemos retirar los tokens de Telegram. Antes de nada, veamos el precio que tiene actualmente. Esto es en premercado dentro del exchange de Gate.io. En este caso, ya hace tiempo que podemos comercializar con esta criptomoneda. De hecho, hicimos este vídeo hace aproximadamente un mes, el 12 de julio, en el cual te explicábamos cómo comercializar dentro de esta opción de premercado. Hay muchas otras criptos, pero en este caso ya estábamos comercializando. Aquí podemos ver que tuvo un desplome considerable en el precio, por lo que actualmente más o menos cada persona tiene una media de 10.000 tokens DOX en su cuenta de Telegram, lo que nos va a dar aproximadamente unos 10 dólares. Esto de momento todavía no ha sido listada ni en Bybit ni tampoco en OKEX. Además, también podremos comercializar con ella dentro de la billetera de Telegram, por lo que esto también realmente es un gran escaparate donde va a haber mucha gente que va a estar comprando y vendiendo, lo que también afectará el precio del token. En cualquier caso, para retirar es muy fácil, debemos ir a ejecutar el bot. Esto ya lo tendríamos que tener previamente hecho, haber hecho las tareas y demás, para tener nuestras criptomonedas ya dentro de la propia billetera o dentro del propio bot. En este caso ya le he dado a retirar, me dice withdrawing. Estamos esperando a que nos llegue a nuestra billetera de Telegram en este caso. Si no tienes billetera, pues tienes diferentes opciones para instalarla. Por ejemplo, aquí tenemos install tonkaper. Clicamos en esta pestaña y directamente nos lleva a la propia billetera oficial de Telegram, desde la cual tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos el App Store, Android o Desktop. Tenemos la extensión para navegador o directamente instalarla desde el propio Telegram, que es como lo tenemos nosotros. Es muy fácil, simplemente la instalas, almacenas tus palabras de recuperación, muy importante y listo. Ya puedes vincularla con el bot de Docs. A continuación, una vez lo tengas ya vinculado, simplemente pulsas sobre retirar y te aparecerá esta pestañita en la cual quedará como withdrawing. Tendremos que esperar un par de días y en cuestión de un par de días aproximadamente, pues lo tendremos ya en nuestra billetera y podremos retirarlo hacia, por ejemplo, Bybit o también tendremos hacia OKEX. De momento, solamente tenemos estos dos exchanges listados, pero estoy seguro de que va a estar listada en otros sitios. Y bueno, también estoy bastante convencido de que el precio de la moneda subirá bastante de valor. Esto es especulación pura y dura, pero en cualquier caso nos lo han regalado totalmente gratis por la cara, por lo que al final es dinero gratis. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto. Simplemente era un vídeo de forma rápida para compartir con la comunidad que ya se pueden retirar estos tokens. Vamos a ver qué precio tienen a partir del día 20, en el cual ya podremos comercializar con ellos. Y si quieres más oportunidades de tap to earn, airdrops y mucho más, pues te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Tenemos este post en el cual te explicamos qué son, cómo funcionan. Y también tenemos una lista para que ejecutes directamente los bots y empiezas a ganar criptomonedas totalmente gratis. La semana que viene haremos un directo especializado en estos tap to earn, en los cuales te vamos a mostrar cómo puedes aprovechar los últimos que tenemos en el momento. Esto prácticamente es dinero gratis, sin K y C además, por lo que son bastante interesantes. Así que bien, ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. Recuerda que estamos sorteando 10 dólares en cada uno de estos vídeos, por lo que es muy sencillo participar. Tan solo debes estar suscrito al canal, dejarte un like y un comentario con tu opinión sobre Docs y también pasarte por nuestra comunidad de Telegram, ya que por allí anunciaremos a los ganadores. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.